Narrativa de la imagen de David Foster Wallace. El subgénero particular de narrativa que tengo en mente ha sido llamado por algunos editores post-postmodernismo y por algunos críticos hiperrealismo. Algunos de los lectores y autores jóvenes que conozco lo llaman narrativa de la imagen. La narrativa de la imagen es básicamente una involución ulterior de las relaciones entre literatura y pop que florecieron con el postmodernismo en los años 60. Si los padres de la iglesia postmodernista consideraron las imágenes pop referentes y símbolos válidos para la narrativa, y si en los años 70 y 80 esta llamada a los elementos de la cultura de masas se desplazó del uso a la mención, es decir, ciertas vanguardias empezaron a tratar el pop y el consumo de televisión como temas válidos en sí mismos. La nueva narrativa de la imagen usa los mitos fugaces y recibidos de la cultura popular como un mundo en el que imaginar ficciones sobre personajes reales, si bien mediados por la cultura pop. Los primeros ejemplos de las tácticas imaginistas se pueden ver en Grey John Street de Don Delillo, The Public Burning de Robert Cover y Max Apple, cuyo relato de los 70 de Organing of America proyecta una vida interior en la figura de Howard Johnson. Pero a finales de los 80, a pesar de la inquietud de los editores por los problemas legales de imaginar vidas privadas para figuras públicas, una cosecha extraordinaria de este rollo detrás del cristal empezó a emerger gracias a una serie de autores que no se conocieron ni se influyeron entre sí. The Profeters de Max Apple, Crazy Cat de Jay Cantor, Anaya de Movies o John Must Remember This de Robert Cover, You Bright and Rising Angels de William T. Bollman, Movies, Seventeen Stories de Stephen Dixon y el holograma ficticio de Lee Harvey Oswald que lleva a cabo Delillo en Libra son todos ejemplos notables posteriores a 1985. Observen también que en otro medio durante los 80, producciones cultas como Selig, La Rosa Púrpura del Cairo, Sexo, Mentiras y Cintas de Video, además de las películas de bajo presupuesto Scanners, Videodrome y Shocker empezaron a tratar las pantallas de los espectáculos de masas como superficies permeables. Es en el último año cuando la narrativa de la imagen ha despegado realmente. En el libro de A.M. Holmes, The Safety of Objects de 1990 hay un tormentoso relato de amor entre un chico y una muñeca Barbie. En el libro de Rainbow Stories de 1989 aparecen aparatos Sony como personajes de parábolas heideggerianas. Fort Wayne y Seven on Hitler's List de 1990 de Michael Marton es un denso ciclo de relatos acerca de los gigantes de la cultura pop del Medio Este, James Dean, el coronel Sanders, Dillinger, un proyecto que en su conjunto, descrito en un prefacio acerca de las tribulaciones legales de la narrativa de la imagen, consiste en cuestionar la frontera entre hechos y ficción en presencia del fenómeno de la fama. Y en el éxito en ambientes universitarios de Mark Lehner, My Cousin, My Gastroenterologist de 1990, no tanto una novela como lo que la solapa describe como un análogo narrativo de la mejor droga que hayas tomado, ofrece desde meditaciones acerca del color de los envoltorios de los salvaslips de Carefree, pasando por la gran ardilla, ese presentador de programas infantiles de la tele y mercenario kung fu, hasta repeticiones de jugadas de la NFL con una visión de rayos X que muestra esqueletos saltando en un vacío azulado y rodeado por 75.000 calaveras gritando. Una cosa que debo recalcar acerca de este nuevo subgénero es que no solamente se distingue por cierta técnica neoposmodernista, sino por todo un programa socioartístico. La narrativa de la imagen no es el simple uso o mención de la cultura televisiva, sino una verdadera reacción a ella, un esfuerzo para imponer alguna clase de responsabilidad sobre un estado de las cosas, en el que más americanos ven las noticias por la televisión que en los periódicos, y en el que más americanos ven cada noche la ruleta de la fortuna que todos los programas de noticias de las tres cadenas nacionales juntos. Y por favor, entiendan que la narrativa de la imagen, lejos de ser una novedad experimental de moda, es casi atávica. Es una adaptación natural de las técnicas antediluvianas del realismo a un mundo de los 90, cuyos límites definitorios han sido deformados por la señal eléctrica, porque una de las tareas principales de la narrativa realista era proporcionar caminos para traspasar fronteras, ayudar a los lectores a saltar sobre las paredes del yo y de lo local, y mostrarnos gentes, culturas y formas de ser nunca vistas ni soñadas. El realismo convertía lo extraño en familiar. Hoy día, aunque podemos comer comida tecmex con palillos mientras escuchamos reggae y ver la retransmisión por satélite soviético de la caída del muro de Berlín, es decir, cuando casi todo se presenta como algo familiar, no es de extrañar que parte de la narrativa realista más ambiciosa se esté proponiendo convertir lo familiar en extraño. Al hacerlo, al pedir acceso narrativo al otro lado de las lentes, las pantallas y los titulares, y volver a imaginar cómo sería realmente la vida humana al otro lado del abismo, de la ilusión, la mediación, la demografía, la mercadotecnia, la imago y la apariencia, la narrativa de la imagen está intentando, paradójicamente, restaurar lo que se entiende por real a las tres dimensiones, reconstruir un mundo unívocamente redondo a partir de corrientes dispares de visiones planas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, sin apenas excepciones, la narrativa de la imagen no logra lo que se propone. En cambio, a menudo, degenera una especie de mirada superficial y burlona entre los bastidores de la misma fachada televisiva de la que la gente ya se ríe. Una fachada tras cuyos bastidores ya se pueden ver colas gracias a Entertainment Tonight y Remote Control. La razón por la que la narrativa de la imagen actual no ofrece una salida a la psicología pasiva y adictiva de la televisión que tanto se esfuerza por ofrecer es que la mayoría de los autores de narrativa de la imagen ofrecen su material con el mismo tono de ironía y autoconciencia que sus predecesores, los rebeldes literarios del movimiento Beat y el postmodernismo, usaron para rebelarse contra su propio mundo y contexto. Y la razón por la que este método postmodernista irreverente no logra ayudar a los nuevos imaginistas a transfigurar la tele es simplemente que la tele les ha dado una paliza. Lo cierto es que durante al menos 10 años la televisión ha estado absorbiendo ingeniosamente, homogeneizando y representando la misma estética cínica y postmoderna que una vez fue la mejor alternativa a la llamada de la narrativa popular, complaciente y para públicos masivos. Resulta macabramente fascinante ver cómo la televisión ha hecho esto, un breve intermedio para evitar la paranoia. Al decir que la narrativa de la imagen intenta rescatarnos de la tele, tampoco estoy sugiriendo que la televisión tenga planes diabólicos, o quiera nuestras almas, o lave el cerebro de la gente. De nuevo, me refiero únicamente a esa clase de condicionamiento natural del público, consecuencia de elevadas dosis diarias, un condicionamiento tan sutil que se puede observar mejor de forma indirecta mediante ejemplos. Y si un término como condicionamiento le sigue pareciendo hiperbólico o histérico, les pido que consideren por un momento la cuestión ejemplar de la belleza física, una de las cosas que hace adecuada a la gente de la televisión para soportar la mega mirada, es que son, para los estándares humanos ordinarios, extremadamente guapos. Sospecho que esto, como la mayoría de las convenciones televisivas, no está pensado con ningún fin más siniestro que llegar al mayor público posible. Suele resultar más agradable mirar a gente guapa que a gente que no lo es, pero cuando hablamos de la televisión, la combinación de unos públicos inmensos y una comunicación psíquica silenciosa entre imágenes y mirones inicia un ciclo que al mismo tiempo intensifica el atractivo de la gente guapa y erosiona nuestra seguridad como espectadores a la hora de soportar miradas ajenas, debido a la forma en que los seres humanos nos relacionamos con las narraciones, tendemos a identificarnos con los personajes que nos resultan atractivos. Intentamos vernos a nosotros mismos reflejados en ellos. La misma relación de identificación, sin embargo, comporta también que intentamos verlos a ellos reflejados en nosotros. Puesto que todo el mundo con quien intentamos identificarnos durante seis horas al día es gente guapa, naturalmente se vuelve más importante para nosotros ser guapos, que los demás nos consideren guapos. Debido a que ser guapo se convierte en una prioridad para nosotros, la gente guapa de la tele se vuelve más atractiva, un ciclo que obviamente resulta muy beneficioso para la tele, pero no tan beneficioso para nosotros los civiles, que solemos tener espejos en casa y que también acostumbramos a no ser ni mucho menos tan guapos como las imágenes de la tele con las que nos queremos identificar. Esto no solamente nos causa cierta angustia personal, sino que la angustia aumenta porque en todo el país, todo el mundo está absorbiendo también dosis diarias de seis horas e identificándose con gente guapa y valorando la belleza cada vez más. Esta angustia tan personal acerca de nuestra belleza física se ha convertido en un fenómeno nacional, con consecuencias en todo el país. Todo Estados Unidos ha cambiado en su percepción de las cosas que valora y teme. El boom de los dietistas, la salud y los gimnasios, los salones de bronceado en cada vecindario, la cirugía plástica, la anorexia y la bulimia, el uso de esteroides entre los chicos, las chicas que se tiran ácido las unas a las otras porque el pelo de una se parece más al de Farrah Fawcett que el de la otra. ¿Se supone que estas cosas no están relacionadas entre sí? ¿Ni con la apoteosis de la belleza física en la cultura televisiva? No es paranoico ni histérico reconocer que la televisión en dosis enormes afecta de forma profunda los valores de la gente y la percepción que tienen de sí mismos. Tampoco lo es el hecho de que el condicionamiento televisivo influye sobre toda la psicología de la relación de cada cual consigo mismo, con su espejo, con sus seres queridos y con un mundo de gente real y miradas reales. Nadie va a afirmar que una cultura basada en el acto de mirar y en la apariencia queda fatalmente comprometida por unos criterios irreales de belleza y de forma física, pero otras facetas del condicionamiento televisivo se revelan más mezquinas y más graves de lo que ningún autor de narrativa irreverente querría tomarse en serio.